La actividad comercial de distintos giros en Acapulco poco a poco se van restableciendo una vez que la energía eléctrica y el agua entubada se restablecieron casi en su totalidad. Sin embargo, en la lavandería El Trébol esos servicios aún son irregulares y esto provoca una caída en sus ventas de hasta un 60%. Un poco por la cuestión de la luz que a cada rato se va, son apagones y pues sí, la economía ahí va poco a poco, gracias a Dios ahí vamos. Sí, de hecho ahorita no hay agua. ¿Cómo la hacen en este caso? Pues pipas, la pipa. Recurrimos a comprar pipas. Quiero una pipa, son filas enormes y para cuatro o cinco personas y de aquí a aquí llegas, no, está un poquito crítica la situación. Un trago amargo les dejó el huracán, pero tienen la esperanza de que pronto se normalice la vida cotidiana en la ciudad. Estamos aquí en la lavandería El Trébol, en la avenida Ruiz Cortines, a un lado de donde era el restaurante El Marinero. ¿Horarios? Horarios, estamos trabajando de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, sábados y domingos de 9 a 5. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.